Es llamativo, ¿no? Porque son muchos enfrentamientos y en todos hay algunos aspectos, pero sobre todo hay que tener esto en consideración. La Real Sociedad, si tiene acumulación de efectivos en banda, el Betis tiene que andar muy atento, muy concentrado para evitar las transiciones. Y lo que comentaba ahora mismo Nacho González, el riego del césped, la velocidad en la transición, fíjense. Y la verdad es que porque estuvieron muy acertados los porteros, porque la Real en los diversos encuentros encontró petróleo. Fíjense también en este córner, una estrategia del Real Betis Balompié, son dos los lanzadores que van a efectuarlo. Arrastra el primer palo y desde el segundo es Junior el que materializa esa ocasión que seguro que recuerdan todos, ¿no? Son distintos aspectos de este Real Betis Balompié contra la Real Sociedad, en el que vamos a ver tanto cosas muy buenas que ha hecho el Betis como cosas muy buenas que hace la Real Sociedad. Las transiciones, insisto, muchísimo en este concepto. Aquí el Betis pierde un balón en la frontal, se parte y la Real Sociedad con la velocidad de sus delanteros, pues, tienen estas ocasiones. Y de nuevo, la portería, tanto en Copa Joel como en Liga Pau, estuvieron muy afortunados. Y hay que tener en cuenta que esas transiciones veloces de la Real Sociedad tienen que ir siempre acompañadas de la transición del Real Betis Balompié. ¿Dónde no hay que fallar? En la concentración. Basta esta imagen para que puedan ver cómo si se deja pensar al juego que tiene el balón en el pie para poner esos centros laterales. La Real Sociedad juega muy bien por los tostados. Ahí la concentración, sobre todo de los centrales, se antoja fundamental. Fíjense aquí cómo el balón va a banda izquierda, se levanta la cabeza con criterio, se pone el balón en el área pequeña. Y, la verdad, la fortuna sonríe al conjunto verde y blanco porque ese remate no acaba en tortería. De nuevo, ventajas, sobre todo puntos muy fuertes de la Real Sociedad. Muchos hombres a la hora de atacar. Puntos fuertes del Real Betis Balompié. Entradas por bandas, ¿para qué? Para arrastrar a la Real hacia el costado y, de nuevo, Junior sorprendiendo por el otro perfil. Luego, el juego del Betis en Copa del Rey. Un juego que acaba llevando a la Real al área propia. Un repliegue intensivo. Acumular efectivos con Giovanni y centrar a los centrales con Loren Morón. ¿Para qué? Para que aparezca lo que decíamos anteriormente. Lo media punta, lo importante que es, como hizo Canales, sorprender llegando desde atrás. Y, ante esa dificultad, un remate con Teo que le encimaba, ¿cómo encontró el palo más largo del portero para materializar esa ocasión de gol? De nuevo, aquí lo vemos, cómo se adelanta, pone el golpeo, acomoda el interior del pie y la pone muy lejos del alcance del rival. En resumidas cuentas, virtudes de la Real Sociedad, transiciones muy rápidas, llegada por los costados, virtudes del Betis, control del juego, llegar con acumulación de efectivos. En definitiva, una batalla táctica que, insisto, seguro que se va a decidir en las bandas, Isidro.